Escudelo por bajo en búsqueda de Cariaga, aparece Cariaga, sí, si no, está habilitado Aquí Cariaga que hace el remate al arco ¡BOOOOOOL! 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 ¡De San San San! ¡De San San San! ¡De San San San! ¡De San San San! ¡De del vestuario! ¡La bomba de Cariaga, señoras y señores! ¡Tremendo misil teledirigido al ángulo de López que nada pudo hacer! ¡Golazo de San Martín! ¡De 10! ¡De 10, sí, señor! ¡El número 10, Luciano Cariaga! ¡San Martín 1! ¡Deportivo armenio! ¡Sorpresa en el BOGA! ¡Qué gol, Seba! ¡Golazo! ¡Golazo de Luciano Cariaga! ¡Hizo la serie! ¡Me sacó la sal! ¡Me sacó la sal! ¡Se sacó la sal con un golazo tremendo! ¡Rot! ¡Sigue Rot! ¡Le tira de todo! ¡Abre la cancha! ¡Va para Spagna! ¡Aquí Spagna abre! ¡Cede para Escudero! ¡Es dividida pero llega! ¡Le va a quedar a Cariaga! ¡Se la lleva al número 10! ¡La tiene Lucho! ¿Qué va a hacer Luchito? ¡Rodeo! ¡Y vuelve a empezar! ¡Va al centro para Benítez! ¡Benítez! ¿Qué va a hacer? ¡La jugada de primera! ¡No! ¡Abre la cancha! ¡En busca de Spagna! ¡Aparece Benaducci! ¡Ataca el lateral de San Martín! ¡Va para Benítez! ¡Qué va a hacer Benítez! ¡Qué va a hacer Benítez! ¡Frota la lámpara! ¡La pincha para Escudero! ¡La baja para Spagna! ¡Atención! ¡Sí, gol! ¡Es un golazo de Spagna! ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de San Martín! ¡Golazo! ¡Golazo de San Martín en 44! ¡Aaron Spagna! ¡El actor del gol! Pero créame que varios son los actores intelectuales de este golazo ¡En la noche del viernes! ¡Golazo de San Martín! ¡Samba 2! ¡Deportivo Armidio 0! Hoy decíamos el gol de la fecha ¿Sí? El de Lucho Cariaga Te puedo decir que este gol Por lo que es la jugada colectiva Por lo que hizo Samba en equipo Por lo que hizo Samba tocando ¿Sí? Escudero, Cariaga ¿Cómo abre la jugada de Spagna? Que deja pasar la marca ¡Se hace el espacio! ¡Lucho! ¡Lucho!